En este vídeo vamos a describir, vamos a mostrar la exploración sistemática del tobillo. El tobillo es la articulación que une la pierna con el pie. El tobillo está compuesto por tres huesos. En la parte interna, en el segmento distal de la tibia, el maleolo tibial. En la parte externa, en el segmento distal del peroné, el maleolo peroneal. Y en la parte central, un hueso clave en el tobillo que es el astragado. En el tobillo tenemos que asegurar la movilidad amplia en flexo-extensión. Aquí estaríamos movilizando la articulación tibio-peroneo-astragalina, flexo-flexión dorsal-flexión plantar, asociado a la estabilidad que requiere la articulación. Esa estabilidad se consigue gracias a las estructuras, tanto medial, maleolo interno, como lateral, maleolo externo, que formarían un sistema de pinza, en cuyo centro estaría el hueso astragado. Los pasos que haremos en la exploración van a ser, en primer lugar, la inspección. La inspección implica simplemente valorar los rebordes óseos, tanto interno, que formaría el maleolo interno, como el reborde óseo externo, que sería el maleolo externo. En la parte anterior, veríamos diferentes estructuras tendinosas que posteriormente explicaremos. Y en la parte posterior, tendríamos estructuras igualmente tendinosas, con el calcáneo formando el talón. A la palpación, en la parte interna, el reborde ó la punta del maleolo interno. Es un maleolo mucho más grande que el externo, muy palpable, muy visible, en condiciones fisiológicas o de normalidad. En la parte más inferior, respecto a la punta del maleolo interno, tenemos el ligamento deltoideo. Es un ligamento potente, con dos fascículos, uno superficial y otro profundo, que le da la estabilidad al compartimento interno del tobillo. En la parte posterior al maleolo interno, tendríamos estructuras tendinosas, que serían en este caso tres. El tendón del tibial posterior, que vendría más cerquita del maleolo interno, seguido del flexor común de los dedos que vendría hacia la planta del pie, seguido del flexor propio del dedo gordo, que iría dirigido exclusivamente al primer dedo. En la parte un poco más posterior, entre los tendones y el tendón de Aquiles, que sería este reborde de aquí, tenemos el denominado túnel tarsiano posterior, que incluye, que contiene el nervio tibial posterior, con sus diferentes ramas hacia la planta del pie, la arteria y la vena tibial posterior. En este caso, podemos igualmente palparlo en esta depresión que existe entre el tendón de Aquiles y el maleolo posterior del tobillo. Siguiendo sistemáticamente el sentido de interno o medial a posterior, llegamos a la parte anterior del tobillo. En la parte anterior del tobillo, a la palpación podemos detectar la interlínea tibio-astragalina, haciendo pequeños movimientos de flexo-extensión pasiva. Caemos en un hueco que nos deja la articulación que nos permite detectar la interlínea. Desde la parte interna tenemos el tendón del tibial anterior, que sería este. Si solicitamos al paciente que haga una flexión dorsal del tobillo, queda claramente marcada la estructura del tibial anterior. Pegadito a ese tibial anterior estaría el tendón extensor propio del dedo gordo, que haría esta función. Y un poquito más externo vendría el tendón extensor común de los dedos, que sería el encargado de estirar el resto de los dedos. Si seguimos hacia la parte lateral, tendremos igualmente un pequeño receso en esta zona, que sería el receso anterolateral. Siguiendo ese esquema hacia lateral tenemos el reborde del maleolo externo, que sería exactamente esto. En este punto es muy interesante recordar, por la patología que entraña, que tenemos el fascículo peroneo-astragalino anterior del ligamento lateral externo, que iría de aquí a aquí, el peroneo-calcáneo, que vendría de aquí a aquí, puenteando la articulación sub-astragalina, y el ligamento peroneo-astragalino posterior, que vendría de aquí a aquí. Posterior al peroneo, al maleolo peroneal, tenemos los tendones peroneo-lateral corto, que vendría hasta la base del quinto metatarsiano, y peroneo-lateral largo, que cruzaría por la planta para venir a insertarse en la base del primer metatarsiano. El nervio que inmediatamente seguiría en esta zona sería el nervio sural, que vendría en este trayecto, y en la parte posterior tendríamos una estructura importantísima, que es el tendón de Aquiles, encargada de la flexión plantar del tobillo. Aquí se puede ver en una visión más posterior, estamos de nuevo, en este caso sería la parte externa del tobillo, maleolo peroneal, tendón de Aquiles, claramente visible, espacio existente en la interlínea posterior, la tibio-astragalina posterior, justo en este espacio, en esta depresión, que se puede palpar con el dedo, y en la parte medial estaríamos de nuevo en la depresión de la articulación tibio-astragalina posterior, en la vertiente interna. El siguiente aspecto que trataremos después de la palpación es el rango de movilidad. La movilidad del tobillo, puramente del tobillo, es flexión dorsal, unos 15-20 grados, flexión plantar, unos 35-45 grados, la inversión del retropie, que sería este movimiento, y ya no sería tanto a expensas de la articulación tibio-peroneal-astragalina, sino que sería a expensas de la articulación sub-astragalina, la articulación entre astrágalo y calcáneo. Tendríamos una inversión aproximada de unos 35 grados y una aversión aproximada de unos 10-15 grados. Este aparato que tengo en la mano se llama goniómetro. Sirve para medir los rangos de movilidad de cualquier articulación del organismo. En este caso, vamos a medir el rango de movilidad del tobillo. Para eso colocaremos el eje del goniómetro en la parte justo que queramos medir la movilidad, en este caso el tobillo. Esta parte del goniómetro, esta pala, siguiendo el eje longitudinal de la pierna y esta pala siguiendo el eje longitudinal del primer metatarsia. Entonces, yo puedo movilizar pasivamente la articulación y aquí, en esta leyenda de números de grados, me va a marcar la movilidad. Yo puedo movilizar hacia plantar la articulación y aquí voy a poder leer la movilidad, tanto si fuera normal como si fuera patológica o anómala. Una vez realizada la inspección, palpación y rango de movilidad del tobillo, pasaremos a la última fase de la exploración con las maniobras funcionales. Las maniobras funcionales son aquellas que nos permiten detectar anomalías o patologías en el tobillo, desencadenar ciertas maniobras que provoquen dolor o signos de inestabilidad, de fallo articular. De nuevo, seremos sistemáticos en la exploración y empezaremos por la parte interna. Debemos de pensar básicamente en testar el ligamento deltoideo o ligamento lateral interno del tobillo, que es ancho y tiene dos fascículos, uno más profundo y uno más superficial, y lo haremos básicamente, inicialmente palpando la zona, detectando zonas de dolor y después forzando el mecanismo que estiraría este ligamento para detectar si hay fallos o inestabilidades por rotura o lesión del mismo. Cogeríamos entonces la pierna fuerte con la mano izquierda y con la mano derecha cogeríamos fuerte el talón y forzaríamos este movimiento para estirar esa estructura que queremos demostrar que está lesionada. En la parte más posterior, respecto al maleolo tibial y en la zona media entre tendón de Aquiles y maleolo tibial, tendríamos, como hemos dicho en el momento de la palpación, el túnel tarsiano posterior. Pues bien, si hacemos este test de percusión con el dedo, llamado test de TINEL, y el paciente nos dice que tiene como hormigueos o parestesias hacia la base del tobillo, hacia la zona plantar, sería un signo de compresión del nervio tibial posterior. Respecto a la parte anterior del tobillo, deberemos de descartar básicamente con estas maniobras dos síndromes. Los síndromes por afectación de la sindesmosis tibio-peronea, para detectar esas lesiones palparemos esta zona, que es justo la unión de la tibia con el peroné, es lo que denominamos sindesmosis. Para detectar esa lesión podemos hacer el denominado test de SQUIZ, que sería el test de compresión lateral-interno o interno-lateral de la pierna, que sería positivo si yo, al apretar, el paciente refiere dolor en la zona de la sindesmosis. El siguiente test para detectar lesiones de la sindesmosis sería el denominado test de COTON. Cogeríamos la pierna fuerte con la mano izquierda y haríamos un intento de traslado de la parte talar del pie hacia la parte externa. Si desencadena dolor y, por supuesto, si detectamos una traslación anómala del talo, de toda la parte astrágalo-calcáneo, respecto al peroné, podríamos pensar que hay una lesión de la sindesmosis. Respecto a lo que decíamos del nervio tibial posterior, en la parte anterior estaría el túnel tarsiano anterior. Para detectar posibles compresiones del nervio peroneo profundo, que sería este, haríamos de nuevo la maniobra o el test de TIN, percutiendo sobre el nervio y preguntándole al paciente si tiene como hormigueos hacia la zona de los dedos. Siguiendo sistemáticamente hacia la parte lateral del tobillo, fuente de numerosas patologías ligamentosas, haremos el denominado TALAR-TIL-TEST, o test de inclinación del astrágalo. Eso nos permite valorar las diferentes fascículos del ligamento lateral externo. Para valorar el ligamento peroneo-astragrino anterior, realizaremos una flexión, o le diremos al paciente que haga una flexión de tobillo, y en ese momento forzaremos, mano izquierda fuerte en la pierna, forzaremos el varo. Si se produce un bostezo excesivo respecto al tobillo contralateral, sería un signo de lesión de ligamento, o igualmente si producimos dolor. En flexión plantar, más varo forzado, testamos el peroneo-astragrino anterior. En posición neutra del tobillo, con la misma maniobra, varo forzado, testamos el ligamento peroneo-calcaño. Y en flexión dorsal, varo forzado, testamos el peroneo-astragrino posterior. En la parte anterior, y para testar el peroneo-astragrino anterior, podemos hacer la maniobra del cajón anterior. Cogemos fuerte la pierna, cogemos fuerte el talón con la otra mano, y hacemos un movimiento tibia y peroneo-pierna hacia inferior, y pie hacia superior. Si hay una traslación mayor o igual de 5 milímetros, o hay dolor, podemos diagnosticar una lesión del peroneo-astragrino anterior, o de la cápsula anterior del tobillo. Para explorar el ligamento peroneo-astragrino posterior, y también la cápsula posterior, podemos hacer igualmente la maniobra del cajón posterior. Es decir, yo haría freno en la pierna con esta mano, y con mi otra mano, cogería el pie fuerte y lo tenería para atrás. Con esta mano hacia abajo, con esta mano hacia arriba, haría este movimiento combinado. Si produce dolor, o hay una traslación anómala de la zona talar respecto a la tibia y el peroneo, podré diagnosticar una inestabilidad posterior. Y en este punto, debemos también de pensar en las lesiones del tendón de Aquiles. Cuando hay una rotura del tendón de Aquiles, podemos hacer la maniobra denominada de Thompson. Eso implica que cuando yo exprimo la pantorrilla o tríceps ural, contraigo toda la masa muscular, se traslada la fuerza al tendón de Aquiles y si está bien, el paciente pasivamente hace una flexión del pie, como veis aquí. Se puede hacer en extensión de rodilla o en flexión. Y tendríamos lo mismo. Este es el test de Thompson. Si está lesionado el tendón de Aquiles por rotura, cuando yo presione sobre el tríceps ural, no se producirá esta flexión plantar que estáis viendo. Las maniobras para impinchem, empellizcamiento o conflicto articular serían aquellas que desencadenan presión sobre algunas zonas donde pueda haber un conflicto de espacio por fibrosis o por lo que se llaman complicas y deberán ser básicamente en la parte anterior y en la parte posterior. El impinchem o enpellizcamiento antero interno lo desencadenaré forzando en flexión dorsal del pie e inversión para cerrar el espacio antero interno. El impinchem en antero externo, que es el más frecuente, lo haré efectivamente forzando flexión dorsal y eversión del pie para cerrar ese espacio y ver si desencadeno dolor que sería el signo de la patología que buscamos. Respecto a los pellizcamientos posteriores en el cual incluiríamos el síndrome de la cola del astrágalo, haré lo mismo, haré una flexión plantar forzada y le pediré al paciente que me diga si tiene dolor en esta zona. Se puede hacer así o se puede hacer además percutiendo despacito sobre el talón para generar más presión y más pellizcamiento en la parte posterior. Otra vez para arriba. Y por último, deberemos de pensar en las maniobras para demostrar tendinopatía. Las tendinopatías las demostraré o bien haciendo movimientos que elonguen el tendón que estoy estudiando o pidiendo que el paciente haga esos movimientos que fuerce el tendón contra resistencia. Si recordamos las estructuras tendinosas que tenemos en la parte interna del tobillo, tenemos el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. Pues bien, para testar esas tendinopatías, para probar que hay una patología en esos tendones, deberemos de nuevo forzar las maniobras, en este caso para tibial posterior que implicarían llevarme el talón hacia afuera en eversión y tensar esta estructura del tibial posterior, por un lado, de manera pasiva hecho por mí y de manera activa le puedo pedir al paciente que intente tirar en inversión el pie y preguntarle si detecta dolor en esta zona. Igualmente, para las maniobras que demuestren patología del flexor común de los dedos y del flexor propio del dedo gordo, haríamos los mismos test. Yo podría tirar, por ejemplo, del primer dedo para arriba y ver si desencadena dolor, eso sería un signo de patología del flexor profundo del halux o del primer dedo, extensión pasiva del dedo, o le podría decir al paciente que flexionara activamente el dedo y yo haría contrarresistencia. Si desencadenamos dolor en el trayecto del tendón, es un signo de tendinopatía. Lo mismo para entonces el flexor común de los dedos, yo estiraría pasivamente los dedos del pie y le preguntaría al paciente si tiene dolor en este trayecto o al contrario, como hemos dicho, le pediría que hiciera una flexión activa de los dedos contrarresistencia y le preguntaría si tiene dolor en ese trayecto. Para los tendones peroneos sería lo mismo. Yo debería de hacer para testar estas estructuras que vienen por la parte lateral, debería hacer un movimiento de inversión tanto de retropie como de medio y antepie elongando las estructuras que vienen por aquí. Ahí desencadenaría dolor o por el contrario y además le pediría al paciente, yo pondría la mano aquí, le pediría al paciente que hiciera un movimiento de eversión del pie contrarresistencia. En este momento estamos forzando los tendones peroneos. Y por último, para testar las tendinopatías del tendón de Aquiles haría lo mismo. Haría una flexión dorsal activa del pie, estoy elongando la estructura posterior de la pierna, eso produciría dolor si hay una tendinopatía o como hemos dicho, diciéndole al paciente pidiéndole que haga una flexión plantar del pie contra resistencia. Ahí estaríamos forzando de nuevo esta estructura. Si produce dolor, ya tenemos un signo más de tendinopatía aquí. Las maniobras funcionales del tobillo que hemos explicado con el paciente acostado o en decúbito supino, boca para arriba, igualmente podemos hacerlas con el paciente sentado en flexión de rodilla. Eso nos permite relajar toda la musculatura posterior de la pierna o tríceps ural de manera que los movimientos del tobillo son mucho más sencillos. En este caso si repetimos las maniobras que haríamos en la parte interna recordamos la inestabilidad o las lesiones del ligamento del toideo en flexión como veis de rodilla haríamos mantendríamos fuerte la pierna con la mano izquierda y forzaríamos la eversión del tobillo para valorar si hay apertura o bostezo de la parte interna y o dolor manifestado por el paciente. En la inestabilidad anterior recordar que hacíamos el test de cajón anterior es decir mano fuerte en la pierna mano fuerte en el talón y mi mano izquierda va hacia atrás y mi mano derecha va hacia adelante y fuerzo el talón hacia adelante buscando que haya traslación de las tragalos respecto a la tibia del peroné sería anómalo si fuera mayor o igual de 5 para eso lo compararía con el tobillo sano que suponemos que es el contralateral los test o maniobras de inestabilidad del ligamento lateral externo recordemos que son el taraltis tilt test o test de inclinación del astrágalo lo mismo hemos dicho que en flexión plantar del pie forzaría en inversión el retropié para valorar el ligamento peroneo astragalino anterior en posición neutra del tobillo forzaría la inversión del retropié para valorar el peroneo calcáneo y en flexión dorsal del tobillo forzaría la inversión del retropié para valorar el ligamento peroneo astragalino posterior igualmente si recordamos cuando buscamos inestabilidades de la parte posterior haría el test contrario es decir pondría la mano en la parte anterior y tiraría el tobillo hacia atrás buscando que el tobillo se vaya hacia atrás esta sería la maniobra fuerte la mano en la izquierda en la pierna y la mano derecha hacia detrás si hubiera una traslación del pie del retropié respecto al tobillo o dolor en la parte posterior podría ser un signo de inestabilidad posterior